Hola Don Cachetón, Don Cachetón, bendito sea Dios. Vamos, seguimos adelante, ahí está el famoso Fiat, que como rompí este mi compromiso, ahora voy a regalar 3 toneladas de alimento para 3 refugios, o un refugio le doy 3, dependiendo. Pero fíjense que ese carrito es una chulada, es de un chavo que es un seguidor. Y me dijo, te lo vendo Luis, yo para qué quiero otro carrito, yo sé que te gustan los Fiat. Le dije, sí, yo tengo una múltiple y la rematé también igual porque no la usaba. Y él dijo, si lo voy a rematar, que sea contigo. Y lo trajo ayer. Y es una belleza ese carrito. Es un carrito bonito, divertido, simpático, tiene su propia personalidad. Nada más que el estilo del color no es mi estilo. Me gustaría pintarlo anaranjado, como los duques de Hazard. Y ponerle el 0-1, ¿no? Los duques de Hazard, Jackson. Ahí viene la lluvia, Jacksonville, otra vez. Bendito sea Dios. Échale, papá. ¿Qué es caminar tan sensual? ¡No!